¿Qué es la provincia en particular? Pero lo que sí estoy seguro es que lo que está instaurado y está plantado como historia que establece condiciones de trabajo hoy y que establece condiciones de relaciones entre sectores de poder, entre grupos sociales, la condición misma de la ciudadanía que sería uno de los elementos con los que yo voy a insistir en esta reflexión en voz alta. Las circunstancias mismas del ejercicio profesional. El hecho de que tengamos una de las escuelas más viejas de periodismo en el país, fundada en 1954, y que a estas alturas, 62 años después, debería estar mostrándonos los resultados de este proceso de profesionalización largo y debió ser con fuerte impacto en el desarrollo de la actividad periodística con un cierto nivel de calidad. Y revisamos las condiciones en que se ejerce el periodismo hoy, el resultado, el producto de ese ejercicio periodístico y nos asaltan un montón de dudas. Varias de esas dudas comentándolas con Guadalupe, con Carlos en algún momento, tenían que ver precisamente con el hecho de que hemos puesto un énfasis, hemos puesto una atención, hemos centrado los reflectores para cuando se trata de analizar el comportamiento de los medios de comunicación. Insisto, no solamente en términos de la comunicación, insisto, no solamente en términos de la coyuntura que se vive hoy, sino particularmente en general en todos los tiempos. Hemos puesto un énfasis en los contenidos, básicamente en los medios, las temáticas, sus abordamientos, y con una adición ahí de revisión de prácticas como la que acaba de referir Guadalupe, elementos que constituyen una primera visión, que es el rostro, en todo caso muy visible, del comportamiento de los medios contemporáneos. Y a esto le hemos sumado un conjunto más de visiones o de enfoques que están ahí de alguna forma, no como exhaustivos, pero sí como de alguna manera señalando lo que ha sido dominante en el análisis de la práctica periodista contemporánea. Me refiero a los enfoques predominantes, me refería al contenido, con técnicas como evidentemente el análisis del discurso, con técnicas como el análisis mismo de contenido o la técnica denominada seguimiento de medios. Las líneas editoriales, junto con la configuración de los medios, los impresos en particular, con técnicas como el análisis morfológico, la relación de los medios con el poder, que es algo que nos preocupa siempre y que literalmente nos quita el sueño. Y a través de esta diada conceptual, medios-poder, hemos intentado explicar una buena parte de la forma en cómo funcionan los medios, lo que se dice, lo que no se dice, la manera en cómo se dice y la construcción de la realidad con el discurso periodístico a partir del conjunto de intereses que están a veces muy a la vista y a veces están muy en el fondo de las decisiones editoriales. Todos, me imagino, tenemos la idea de que hacer periodismo implica del mundo total de temas que ocurren y que pueden ser abordados construyéndolos noticiosamente, del mundo total escogemos unos, sería imposible tomar toda la realidad y mostrarla, para empezar es un procedimiento enloquecedor solo de pensarlo, escogemos una parte de la realidad y la sometemos a un tratamiento. De manera que hay procedimientos de orden paradigmático, sintagmático, que terminan siendo lo que al final el auditorio, la audiencia de los medios de comunicación entienden como la realidad, o entienden como lo que está sucediendo en la realidad, que no le consta y que experiencialmente no tienen contacto con ella. En la medida en que el trabajo periodístico se acerca a lo que en la tradición se conoce como las mejores prácticas profesionales, en esa medida esta construcción de la realidad se parece a lo que está ocurriendo, y en la medida en que se aleja, dado los intereses que a veces están interpuestos en esta relación de medios y poder, dado los intereses que están interpuestos entre el ejercicio periodístico con los cánones de la profesionalidad y el resultado final como producto, en esa medida la audiencia obtiene elementos de juicio para tomar decisiones incluso cotidianas, lejanas a las que en el modelo ideal tendría que tener. Los procesos de producción y las tecnologías son también elementos que se enfocan constantemente, son espacios que se enfocan constantemente, y que nos han llevado a hacer consideraciones, aspectos de algo que me parece, que merecería en algún otro momento una discusión aparte, como las nuevas tendencias de lo que llaman el periodismo ciudadano, concepto con el que estoy totalmente peleado, pero que finalmente se impone ayer buscando la manera de ilustrar esta presentación en una de las partes, por no sé qué razones extrañas, me fui a topar con la portada de un medio, me parece japonés o coreano, en este extraño lenguaje que utilizan ellos, y la información era que este portal, que se parece mucho a portales conocidos por aquí como, no sé, por ejemplo, Milenio, estaba siendo construido por la colaboración de 25 mil periodistas ciudadanos. Significa esto, lo que signifique, está lejos de la posibilidad para mí de ser un asunto confiable. Yo creo que es como un estadio deportivo en donde 25 mil personas cuentan cosas y aunque no lo hagan simultáneamente, el resultado de esto seguramente no será de ninguna manera una visión clara de lo que está ocurriendo en la realidad. Sí tendríamos mucha información y alguien tendría que empezar a procesarla para poder sacarle algún resultado. Bueno, hemos estado preocupados por esto, pero fíjense que tampoco es una preocupación contemporánea. A mí me da mucha risa porque lo que se llama la prensa victoriana, en la época victoriana en Inglaterra, un analista de la época le da prácticamente el ultimátum a la prensa victoriana cuando aparece el telégrafo y dice, bueno, hay que empezar a prepararse para desaparecer porque esta nueva forma de transmitir mensajes así de rápido y así de veloz está dando ya prácticamente una certificación de caducidad a la manera en que se hace el periodismo en aquella época, la prensa victoriana. Lo mismo ocurrió con el cine cuando apareció la televisión, lo mismo ocurrió con la televisión cuando aparecen otras plataformas, internet, etc. Y se le han condenado a los medios de comunicación, particularmente a los impresos, a su desaparición desde hace no sé cuántos años o cuántos decenios. finalmente estamos ante la posibilidad, ahora sí, de que efectivamente, como lo hemos visto en varias partes del mundo, se vayan cerrando algunos medios de comunicación, no necesariamente para desaparecer como proyecto editorial, sino para trasladar su plataforma desde el papel hasta las pantallas o los móviles, ¿no? De manera que en esencia sería lo mismo con un agregado de interactividad y algunas cosas adicionales como la inmediatez, por ejemplo. Pero finalmente esto ha sido, insisto, está siendo enfocado, estamos en un proceso a nosotros, nos toca ver la transición de plataformas de una naturaleza tecnológica a otras plataformas, no sabemos con exactitud en dónde va a terminar, lo que de repente nos parecía que llegó para quedarse para siempre, como por ejemplo los CDs. Hoy prácticamente nadie usa un CD, pero, y esto es de apenas hace unos cuantitos años, es decir, lo podemos incluso identificar en términos de meses, lo que parecía que había llegado para quedarse y había modificado prácticamente nuestra vida cotidiana y nunca más iba a volver a ser igual y además íbamos a permanecer en esa práctica constante, como por ejemplo el uso de las videocaseteras. Ahora quiero saber quién tiene una videocasetera en su casa, sí, a lo mejor como el recuerdo de lo que mamá en alguna ocasión nos regaló en un cumpleaños, pero no más que eso, porque no tienen ninguna utilidad. Es más, todos aquellos que supusimos haber guardado fielmente y sin problemas los recuerdos de nuestros hijos en su infancia cuando le soplaban a la verita del pastel, hoy no tenemos ninguno de esos recuerdos a la mano, no hay forma de reproducirlo, aunque el cassette esté ahí, no hay un aparato a la mano donde podamos reproducir, ya sé que se pueden ir a llevar a que lo viren a una digitalización y lo demás, pero tenemos que hacer todo eso. Finalmente tampoco nadie me asegura que en la nube, whatever it means, mis recuerdos, mis postales, mis lo que sea, mis apuntes, mis cartas de amor virtuales, mis cartas de amor virtuales van a permanecer y alguien más las va a poder ver en alguna ocasión. Yo leía hace muy poco, a propósito de estas preocupaciones y la centralidad que tienen estos temas en el enfoque que nosotros le damos al análisis del comportamiento de los medios de comunicación, periodísticos también, leía hace muy poco que la de ustedes, los veo muy jóvenes, la de ustedes, Aguadalpeya no, la de ustedes es una generación que va a dejar cero memoria para el futuro, para la historia, recuperable, memoria recuperable. Si hoy asistimos, cuando menos a los museos, en donde hay registro palpable físico, de rasgos culturales, etc., hay gente que guarda libros todavía y que los lee además, digo, que es raro. Pero estas generaciones van a desaparecer, todo lo que son sus intercambios, nadie va a poder publicar las cartas como hoy vemos las de Juan Rulfo, o la de, en fin, así nos enteraremos de las intimidades, pero físicamente están ahí. Las nuestras, nuestras intimidades, en algún momento pueden ser públicas y ser exhibidas a nivel mundial en una red, pero con el paso de la historia y la desaparición de cierto tipo de tecnologías, esas no van a estar al alcance de nadie y es probable que se pierdan también. Bueno, esta es una generación que no va a dejar memoria o no va a dejar huella, cuando menos hay una apuesta en ese sentido. Insisto, estas son de las preocupaciones que hemos estado, con las que han estado siendo dirigidos nuestros enfoques de interés, particularmente para intentar entender esta dinámica enloquecida que tienen los medios y su comportamiento contemporáneo. Las acechanzas. También es un asunto que nos importa. Y cuando digo acechanzas, no solamente me refiero a lo que hemos estado escuchando acerca de la violencia, sino todo aquel conjunto de elementos con los cuales tiene que lidiar en la cotidianidad de un trabajador de los medios. O sea, acechanzas que tienen que ver con la censura, que tienen que ver con las amenazas, no necesariamente provenientes de sectores de poder, sino de adentro mismo, los propios compañeros o los jefes o las condiciones mismas del ejercicio en la calle. Y, por supuesto, que a esto habría que centralizar, que señalar como la principal actual, por el tema que nos ocupa en esta mesa, la del crimen organizado, y esta modificación de sus códigos de ética. A mí siempre me ha parecido muy inquietante hablar de códigos de ética cuando hablamos de criminales, pero efectivamente, cuando revisamos lo que ha sido la historia de las organizaciones criminales, nos damos cuenta que había, cuando menos, una especie de acuerdo tácito, pero que se cumplía, de no meterse con la gente, por ejemplo. Y, en algunos casos, era muy funcional, desde el punto de vista de que, en la medida en que a la sociedad no se le tocaba y la sociedad ignoraba lo que estaba pasando en sus catacumbas, en esa medida, la poca o ninguna visibilidad que tenían esos criminales, los podían hacer pasar por gente común y sus procesos de lavado de dinero, estas cosas de las que ahora hablamos casi todos los días, podían ser simples, y no solamente simples, sino podían ser muy funcionales también. La acumulación de riqueza, como decía el viejo Carlos Marx, atrás de toda riqueza hay siempre un acto delictivo, siempre hay un crimen. Atrás, bueno, hoy, atrás y adelante también, hay actos delictivos y criminales. Nosotros estábamos un poco ajenos a esto, insisto, un poco ajenos, porque la única acechanza que se sentía en la época en que yo era joven y periodista, provenía de los sectores de poder, pero específicamente identificados con el gobierno. O sea, ¿de quién había que cuidarse? Del alcalde, del señor gobernador. El presidente nos quedaba muy lejos y había posibilidades en provincia de hablar mal del presidente, excepto cuando hacía giras. Venía el presidente, entonces había que callarse. Miguel Ángel Cristiani, que está por ahí atrás, me parece, podría comentarnos muchas más historias acerca de eso, porque a él le tocó ser incluso director de un periódico en Tuxpa, si no mal recuerdo. El hecho mismo de que uno se sometiera a una forma de contratación implicaba también acechanzas de orden estrictamente laborales. La inestabilidad en el trabajo, lo que explica, son precisamente las condiciones laborales. Yo no me quiero referir solamente a la parte del ingreso, que ya es suficiente razón para decir que están, técnicamente se utiliza en economía la palabra jodidas, para decirlo rápido, precarias, tú eres muy decente. El ingreso, la carencia de condiciones laborales mínimas y la seguridad en el trabajo ha provocado algo que a mí me llamaba mucho la atención cuando recién ingresé a las filas del periodismo y que era la extraordinaria movilidad que tenía la gente, la rotación de los periodistas de un medio a otro. Es decir, nadie hacía huesos viejos, con algunas excepciones, por supuesto, nadie hacía huesos viejos en un medio. Y hoy, el hecho de que las plataformas permitan a mucha gente abrir su propio medio sin tener que hacer una gran inversión como antes ocurría, resulta que todo el mundo tiene dos, tres, y me acabo de encontrar con un compañero que tiene cuatro trabajos simultáneamente, cuatro obligaciones que cubrir, en algunos casos podrán ser, digamos, matar dos pájaros de un tiro con una misma nota, cubres dos lugares en donde la distancia no les hace competencia, pero cuando estás hablando de plataformas, si el periodista que te contrató está en China y el otro está en Timbuktu, son competencia. De manera que cada vez será más difícil trabajar con esta idea de tengo dos corresponsalías, una está en Reynosa y el otro está en Veracruz y por lo tanto no compiten entre sí, no hay un problema de ética, en el sentido estricto de no voy a patear a quien me está pagando porque lo voy a poner a competir con el mismo elemento que yo le ofrezco. Y finalmente hay una calidad, ya era suficiente, hay una calidad que sufre, ya era suficiente con que en algún momento, en algún medio te exigieran seis notas para cubrir la cuota del día. Seis notas era, ese número a mí siempre me dejó con problemas de sueño. uno salía a la calle, particularmente para las personas que entramos al periodismo desde una puerta bastante falsa, muy difícil, desde una corresponsalía y en donde no había orden de trabajo cotidiana, en una época en que no había internet, en donde los noticieros, no ni fax, en donde los noticieros de radio, uno podía escuchar cómo pasaban las hojas del periódico, que estaban leyendo, de manera que entonces sobre lo que estaba ocurriendo ese mismo día uno no tenía absolutamente ninguna información y como novato tenía que salir a la calle con la idea de qué madre estará pasando y a dónde tengo que ir. Esta manera de entrar, bueno, aparte de que sí lo hace aún un poco sufrir, le permite caminar mucho la ciudad, le permite identificar algunas de las cosas que ni siquiera se había propuesto jamás en su vida abordar y utilizar algunos de los trucos de la profesión, del oficio más que de la profesión que terminan permitiéndonos saber cosas que normalmente ninguna persona sabe. las confidencias. Pero finalmente la tarea de entrarle a la búsqueda de información tenía que ser empezada y terminada seis veces en un mismo día. Es decir, si no entregas la cuota pues no has cumplido y está en riesgo tu trabajo. En algunos lugares como por ejemplo la radio y todavía hoy no estamos hablando del pasado de la prehistoria todavía hoy las notas se pagan por solo las publicadas se paga por nota y solamente aquellas que salen publicadas. Hubo una época en que se pagaba 20 pesos por la nota publicada de manera que el periodista no podía ni siquiera darse el lujo de pedirle a un compañero que le pasara información para cubrir su cuota como es lo que ocurre constantemente cotidianamente sino tenía que estar directamente con su grabadora recogiendo sonido porque estamos hablando de radio y por lo tanto no vale que tú escribas solamente con tu voz necesitabas testigo y por lo tanto necesitabas estar físicamente ahí. A esta gente se le sometía a condiciones laborales de ese tipo. Bueno, hoy hay un alumno de la facultad que se llama Juan Eduardo Flores Mateos está haciendo un trabajo que le ha costado muchísimo a él elaborarlo y a nosotros comprenderlo sobre una práctica que probablemente no sé si en algún otro lugar del país ocurra que tiene que ver con el hecho de que los periodistas llegan todos los días a un café famoso en Veracruz que se llama La Parroquia que está en el Malecón empiezan a llegar alrededor de una de una cierta hora de la mañana se reúnen en un conjunto de mesas ya plenamente identificadas nadie más del público se sienta ahí están ellos solamente y todos aquellos que tienen algo que decir o quieren ser visibles en los medios de comunicación acuden a esas horas a ese lugar para dejarse entrevistar esta idea de convocar una rueda de prensa y envolver a los periodistas para que lleguen al lugar y entonces ofrecerle no sé qué no, esto cuando menos en una buena parte desapareció porque es mucho más simple llegar en bola y hacer ahí sentarse los partidos lo hacen constantemente sentarse de hacerse visibles y no te conocen hacer cara de gente importante y entonces alguien se acercará y preguntará quién eres y qué traes y entonces te empezarán a entrevistar estas cosas implican lo que Guadalupe decía cero exclusividades porque todo el mundo tiene la misma información de todos los días con algunas excepciones pero una buena parte de la rutina cotidiana del periodista se agota empieza y se agota en el café de la parroquia en el mejor de los casos en el mejor de los casos preguntando cosas y recogiendo una versión acerca de algo de alguien que quiere decirlo en el peor de los casos apretando solamente un botoncito y dejando correr la cinta en algún momento o ir dejando que el celular capte sonido y después reproducir con aquellas muletillas que tienen que ver con él dijo continuó diciendo aseguró afirmó y luego yo tenía un compañero no voy a decir su nombre porque se va a enojar Raúl López que tenía en su escritorio en el escritorio de Universal tenía una lista de sinónimos para estas muletillas era increíble lo único que había que hacer era ir con razones de estilo por supuesto maestro el nivel uno veía todos los días al individuo cambiar de muletilla pero entonces se había dado la tarea de abrir un diccionario y había hecho su apunte y lo pegó esto tiene que ver con lo que sigue la profesionalización yo decía hace un momento que tiene la facultad fundada hace 62 años y de repente uno se topa con estas cosas de todos los días y con un producto que termina siendo lo voy a decir con todas las palabras una simulación es decir nadie sabe exactamente qué cosa es lo que está pasando porque lo único que estamos recogiendo son unos y otros versiones acerca de algo que alguien quiere decir y eso es todo lo que sabemos atrás de esto no se genera una dinámica de investigación que confronte fuentes que confronte datos que vaya por documentos que acuda y observe que mire que pregunte más que averigüe que confirme etcétera digamos que todos los protocolos de la viejísima tarea periodística que hay que cumplir y que en las condiciones de profesionalización que se dan ahora bajo las condiciones laborales que tenemos son imposibles de cumplir yo doy un curso de periodismo especializado y por mi definición de periodismo especializado he colocado ahí como género particular relacionado con el periodismo especializado el ensayo periodístico vieran que trabajo me cuesta encontrar en México ensayo periodístico en provincia ni para remedio o sea no hay manera ¿por qué? porque hay que invertir tiempo y para las empresas invertir tiempo significa invertir dinero hablamos de la competencia entre los medios de comunicación es un asunto que le ha preocupado a la gente y lo ha investigado la dinámica del mercado se analizan los ratings etcétera y hablamos finalmente de las coyunturas críticas del ejercicio periodístico eso es algo que nos ocupa a la gente que tiene que ver con ciencia política que tiene que ver con sociología que tiene que ver con comunicación también el análisis del contexto en el que en algún momento de la historia se ejerce el periodismo la identificación de los elementos con los cuales se interactúan sin embargo platicando con Carlos platicando con Guadalupe yo le decía necesitamos ya ya hemos puesto el enfoque y me parece que vamos bien en ese sentido hace falta mucho trabajo pero de todos modos vamos bien me parece que hemos encontrado el hilo y lo vamos a seguir jalando acerca de de qué manera están los medios de comunicación diciéndonos cosas acerca de la realidad en este caso particular de la violencia y hemos también hecho un esfuerzo para estudiar las condiciones del ejercicio periodístico desde la perspectiva laboral desde la perspectiva de marcos axiológicos desde la perspectiva de la profesionalización desde la perspectiva de esta coyuntura en la que se ejerce el periodismo pero en este en este tema nos ha faltado algo que y esto que voy a decir me resulta un poco incómodo algo que en algún momento nosotros consideramos como irrelevante o sea yo supongo y este es un planteamiento hipotético yo supongo yo supongo y este es un planteamiento de la perspectiva